Con disparos en la cabeza fueron hallados en su local los propietarios de una conocida cevichería de Tumbes. Los cuerpos de Jailo Vigil Ceballos y su esposa Marta Armijos fueron encontrados en el primer piso de la cevichería Marla Plata. Fue un familiar quien encontró los cuerpos. Las primeras investigaciones de la policía arrojan que la pareja habría estado bebiendo en horas de la madrugada en su vivienda del barrio San José. Según vecinos del sector, durante la madrugada varios disparos se escucharon sin presagiar qué había sucedido. Un familiar de los obsesos habría estado llamando intensamente a sus celulares, pero al no obtener respuesta decidieron ir a su casa encontrándose con la macabra escena. La policía acordonó el área a la espera del personal de salud, quienes realizaron la prueba rápida a los cuerpos. Luego de certificar que Jailo Vigil Ceballos y Marta Armijos dieron negativo para la prueba de COVID-19, los agentes de investigación criminal de la policía iniciaron con el recojo de los cuerpos. Los agentes manejan la hipótesis que entre la pareja se produjo una discusión que habría conllevado a que Jailo Vigil Ceballos le arrebatara la vida a su compañera y propietaria del restaurante. Pues la policía encontró en el lugar el arma debajo de la escalera y varios casquillos de bala que fueron recogidos por los agentes de investigación criminal. Las cámaras de seguridad ubicadas al interior y exterior del restaurante habrían grabado todo el suceso. Familiares de la pareja llegaron hasta la vivienda donde hicieron dramáticas escenas pidiendo que se esclarezca este terrible asesinato. Los cuerpos de ambos fueron llevados hasta la morgue en el hospital Zagaro por orden del fiscal de turno.